¿Qué haces? Oye, ¿qué es eso? Vete una mala esta, María. ¿Por qué? Te dejan atontado. Para que no uses tus poderes. Para que no uses tus poderes. Para los niños que secuestran, ¿no? No sé cuánto tiempo llevas aquí. No lo sé. He perdido la cuenta. ¿Meses? Años. ¿Qué llevas encerrado en esta celda de años? ¿Por qué? Porque no quiero ayudarles. Pero tranquila. Que si tú colaboras, no te vendrán aquí mucho tiempo. No quiero ayudarles en nada. Pues entonces no te dejarán salir. Bueno, pues me da igual. Me da que estar aquí el resto de mi vida. Me da igual. No. ¿Qué? No. ¡Déjame! ¡Que me deje ir! ¡Ayúdame! ¿Me buscabas? Yo que tú no lo intentaría. Llevo semanas sin tomarme tus pastillitas. Ángel, no lo hagas. ¡Está aquí! No nos van a delatar. No después de lo que ha pasado hoy. Hazme caso esta vez a buena gente. Además nos pueden ayudar, Andrés. Y con tu información está claro que nosotros también podemos ayudarles a ellos. ¿Por qué nos vamos a ir? Un hombre que estaba cazando. Cogió un atajo para llegar a la carretera. Y su perro se paró porque encontró algo. Tienes razón. No tenemos por qué irnos, ¿no? No. No tenemos por qué irnos. No tenemos por qué irnos. ¡Vamos! Padre! Padre! Corre! Corre! ¿Confías en mi? ¿Qué? Yo solo corre. Me llamo Ángel. Sandra. ¿Vamos?